Estados Unidos confirmó hallazgo para generar energía nuclear limpia y menos costosa. ¿En qué consiste este proyecto? Este proyecto comenzó en 2009, donde se trabaja con la fusión nuclear, que consiste en trabajar con la reacción energética de las estrellas, en nuestro caso el Sol, que produce millones de núcleos de helio y eso genera la luz y el calor gracias a lo que vivimos. Los investigadores han conseguido básicamente una pequeña fusión que proporciona más energía de la que consume. Los resultados se dieron el pasado 5 de diciembre de 2022. Este hallazgo es un gran paso hacia la creación de una potencia ilimitada de energía y sin emisiones de carbono. También facilitará a Estados Unidos el mantenimiento de sus armas nucleares sin necesidad de realizar pruebas con estas. También ofrece ventajas sobre la energía eólica y la solar. Requiere de menos recursos. ¿En qué estamos actualmente con la energía nuclear? Actualmente en la energía nuclear se usa la fisión nuclear, que consiste en dividir átomos y generar residuos altamente radioactivos. Se comercializa desde hace décadas, como en el caso de Chernobyl o las bases nucleares en China, y sigue produciendo solo el 10% de la energía mundial, mucho menos que el carbón y el gas. Aún así, el nuevo hallazgo puede ampliarse. Ofrece la promesa de una energía limpia a las 24 horas del día, con menos riesgos y residuos peligrosos que la fisión. ¿Qué opina de este nuevo avance de la energía nuclear? ¿Qué opina de este nuevo avance de la energía nuclear?